Recordando a los combos nacionales de Panamá Con todo mi ser, y aunque pobre, aunque no hablo con fecer Él es mi amor Él, Él te da todo Tesoros, ricos tesoros Pero cariño, te ruego escucharme Que ni con la princesa que te dé Puede amarme como yo a ti Él te lleva a todas partes No te vean tus placeres Solo puedo observar Disfrutar en un gringo también Amor Que nada tengo Yo, que a nadie tengo Nada puedo hacer Mientras te alejas En los brazos de alguien Que no te sepa apreciar Como yo a ti Yo, que nada tengo Yo, que a nadie tengo Te adoro Te adoro Con todo mi ser Y aunque pobre Aunque no hablo con fecer Él es mi amor Él, Él te da todo Tesoros, ricos tesoros Pero cariño, te ruego escucharme Que ni con la princesa que te dé Puede amarme como yo a ti Él te lleva a todas partes No te vean tus placeres No te vean tus placeres Solo puedo observar Disfrutar En un gringo también Amor 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 Que nada tengo Amor Que nada tengo Nada puedo hacer Nada puedo hacer Mientras te alejas En los brazos de alguien Que no te sepa apreciar Como yo a ti Recordando a los combos nacionales de Panamá No te vean tus placeres No te vean tus placeres No te vean tus placeres Que no te vean tus placeres Solo puedo observar Y disfrutar En un lindo café Amor Amor Que nada tengo Amor Amor Que nadie tengo Nada puedo hacer Nada puedo hacer Mientras te alejas En los brazos de alguien Que no te sepa apreciar Como yo a ti Yo te amo Ay, yo te quiero A mi amor A mi amor Todos mis días Serán para ti Nunca, 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 nunca Te dejaré de amar Ay, cosa buena Te dejaré de amar Te dejaré de amar Me Te dejaré de amar Te dejaré de amar